¡Añón! ¡Gurinún! ¡Tapi! ¡Muy bien, vida! Somos sus K-Tubers favoritos, tu bebes, porque así lo decidimos. Claro que sí. Pero el día de hoy vamos a hacer otro video de reacción a... ¿Quién? A... 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 ¡Puñala! ¡¿Qué es Vloso?! ¡Vloso! 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 ¡Es también una artista que no conocemos y vamos a ver que tal! ¡Lo romacen! ¡No nos conocemos! Pero son nuevos para nosotros, pero qué padre es abrirle las puertas a muchos nuevos artistas que necesitan nuestro apoyo. Oye, los estrenos, Miranda... ¡No! Bien. Nosotros somos sinceros, se los vamos a recomendar, o no. Así que hay que darle lo que sea a vos. Así es, bebés. Vamos a ver. ¿Qué traes ese chico? Churrale. Un ventilador, porque anda fuerte la calor. Ah, es cual. Se parece a la camisa. Se parece a la camisa a la que me regalaste. ¿Quién es su gorro? Está bien padre. Dice que me enamora igual. No, el amor no existe. Ah, no es cierto. ¿Cómo se llama esas cositas? Es como un reyete. ¿Hay que ponernos cosas a hacer reglas? Hola. Oye, quiero hacerme un arito así como leer. Está chido. Hola, buenos días. ¿Es un gemelo? Ah, no. Son dos. A veces tú me está bien chido. Sí. Ah, no. Ah, es mucho padre. Yo si no subió. Quiero subió. ¿Aparece una voz muy relajante? Sí. Es como muy baladona, romántica. Una cita en un cafecito. Está muy padre ese lugar. Wow. Están muy padres. ¿Dónde será ese lugar? ¿Quiero irse por allá? Sí. Yo creo que sí. ¡Quiero ir! Vamos mañana. Ya. Les avisamos. Si veniste, veniste, creyente, sabrán por qué. Vamos. Es muy padre. ¿Quién es su gueto? Me gusta todo. Es muy bonito. Mira cómo se ve. Es muy relajante. Se ve muy. Qué mosa. Cámaras tiene un sillito muy bonito. Sí. Es ya bonito también, sí. Amé. Pues si me invita, yo sí le digo que sí, ¿eh? Pero qué. Es como el típico, bueno. ¿El novio que quisieras en el que llegara y te canta esta canción? Ah, hay que te llevar al lugar romántico, muy de que clama. ¡Amazing! ¡Amazing! Un picnic ahí Me la voy a prender para enamorar a Nena ¡Nena! ¡Nena! ¿Quieres suerte? Sí, es lo que dije Y aparecieron unos rayos muy bonitos Sí De Lanzarillo Estas señoras Este está muy bonito No pueden ver un video sin enamorarse Pues es que nos ponen coreanitos bonitos ¿Qué quieres que hagamos? Dos fotos ¿Y lo que les decía? Con la ¿La aparición? ¿El like? ¿El like? ¡Me amo! Se encanta, sí me gusta Pónganle en un K-drama, sí me gusta O sea, ¿verdad? ¿Sara qué es? Me gustó Es como relajante, romántica Es cute El video también es relajante Sí, es muy bonita Es muy relajante Está bien Nos gusta, si te gusta lo romántico Esto es para ti Osebom, búscalo como Osebom Osebom Te va a gustar si quieres algo así como muy cute, muy veloz Si andas ahí en la cita romántica Si andas ahí en la cita romántica Con el muchacho, la muchacha, lo que sea Recomendada Se la pones y se enamora Del coreano Del coreano tal vez Pero te dice gracias por ponerme el amor a mi vida Pues bueno, es todo bebés Los amamos, los elegíamos ¡Adiós!